hola bienvenidos en el vídeo de hoy vamos a estar jugando el juego prison tycoon under new management es un juego de simulación de prisiones donde bueno vamos a administrar una prisión vamos a elegir acá podemos elegir cinco paisajes taiga tundra desierto pantano y tropical vamos a elegir tropical vamos a poner el nombre de 3 games y bien como le comentaba es un simulador de prisiones donde bueno vamos a cada prisionero nos va a ir dando plata y bueno vamos a tener que rehabilitarlos y acomodarlos en una prisión bueno y comenzamos bienvenido a prisión tycoon under new management donde podrás construir la prisión de tus sueños gestionar los empleados que la hacen funcionar y controlar los aspectos económicos de la misma el objetivo de la prisión es albergar prisioneros y rehabilitarlos para que vuelvan a reinsertarse en la sociedad todo ello de la forma más divertida eficiente rentable posible y ahora tú mandas bien esa es la presentación más o menos lo que les contaba prison tycoon tiene un control sencillo preciso bueno acá nos dice cómo mover la cámara se mueve con el mouse vamos a cercar alejar y con clic derecho nos desplazamos y bueno ahora vamos a esperar bueno acá tenemos diferentes visores este es el visor general tenemos visor de cableado visor de los guardias visor de temperatura visor de jardinería visor de limpieza visor de conflictividad visor de felicidad de presos y visor de felicidad del personal más o menos eso es como está distribuido bueno acá tenemos las subvenciones en curso las misiones digamos vamos a primero lo que vamos a construir un edificio común vamos a construir un edificio vamos a ir acá arriba con f1 clicamos acá arriba tenemos construir contratar vamos a contratar especialistas los presos que tenemos en este caso ninguno el personal bueno acá tenemos un mensaje cada día irá recibiendo nuevos presos prisioneros que llegarán en el bus de la prisión tu objetivo como jefe de la prisión es garantizar que se rehabiliten lo antes posible de sus trastornos para que al recertarse a la necesidad sean personas saludables y felices pero no olvidemos dirigir una prisión es un negocio así que económicamente hablando recibirás una suma de dinero cuando llegue un prisionero nuevo y también recibirás un dinero diario por cada prisionero que logre esa prisión además si rehabilitas todos los trastornos de un prisionero antes de que se cumpla su sentencia recibirás un bono perfecto como les comentaba acá está la lista de presos lista de personal economía recursos políticas de prisión y subvenciones bueno vamos a construir un edificio que es nuestra primera misión vamos a construir uno medio grande un edificio ahora y por ahí acá elegimos dónde va la puerta y nos conectamos a la red eléctrica bien ahí ya tenemos nuestro edificio con su red eléctrica construye dos bloques de celdas bueno vamos a construir dos bloques de celdas vamos a ir a construir habitaciones esenciales celda vamos a construir un bloque acá y otro con puerta acá cama baño y conexión eléctrica y otro bloque tenemos un nuevo control 2 y otro bloque enfrente acá dos bloques espejo digamos los similares baño y la energía eléctrica perfecto ahí hicimos la misión vamos a colocar acá tenemos el nuevo preso lo que lo clickeamos y lo arrastramos y lo vamos a mover hasta una de las prisiones bien los prisioneros entrarán en la prisión con ciertos trastornos en sus personalidades por revisar los trastornos de un prisionero seleccionando con el ratón y repasando el panel para rehabilitarlos deberás evaluar cuál es la terapia que mejor encaja con ellos y una vez tengas la sala para dicha terapia construida y con el personal de terapia asignado podrás asignar también a los prisioneros para que vayan a realizarla cada día una vez que hayas asignado un prisionero éste irá a terapia cuando sea el horario designado para ello pronto notarás como el grado de trastorno baja hasta ser cero y que una vez que todos los trastornos han sido reducidos hasta cero el prisionero estará totalmente rehabilitado y tú recibirás una recompensa especial por rehabilitación perfecto por último y aunque dispondrás de esta información de forma contextual a continuación tener la lista de terapias de su efectividad terapia de iván de agua una pequeña guía que nuestro prisionero quiere terapia así que vamos a construir unos edificios esenciales a cavitaciones de terapia terapia de iván a ver qué tamaño 8 por 8 puerta vamos a conectar la red perfecto la sala necesita un terapeuta bueno vamos a ir a contratar un terapeuta personal contratar terapeuta elegimos vamos a elegir uno un poquito más caro capaz efectividad vamos a contratar a esta muchacha perfecto perfecto y tengo que asignar ya hemos cumplido unas cuantas misiones tenemos que asignar presos a terapia así que vamos a asignar este preso así se asigna a terapia a ver si aumenta la población de la prisión con dos nuevos prisiones bueno rehabilita un trastorno bueno vamos a ver los trastornos construye un baño te voy a construir un baño vamos a habitaciones esenciales ducha vamos a construir cuánto tiene que venir la ducha bueno está complicado para asignar la ducha y hay una ducha y otra ducha a ver si podemos ahí otra ducha voy a ver alguna ducha más entra acá tenemos tres duchas porque vamos a tener más prisioneros construye un baño construimos duchas no baños bueno ya tenemos las duchas ahora vamos a construir el baño ah estos son los baños vamos a construir los baños acá hacemos todo medio chico en esta en este de gameplay pero ahí tenemos los baños falta que llegue ya llegó el otro otro prisionero no nos falta que no nos llega un prisionero este ya está en terapia vamos a clicar a ver qué terapia terapia de iván trastorno irascible y trastorno sociópatas bueno tocó uno grau construye un comedor nos falta de construir el comedor comedor no nos entra qué pasa con el comedor tiene unas medidas especiales el comedor comedor acá 12 por 12 no nos va a entrar vamos a tener que hacer otro edificio vamos a hacer otro edificio para el comedor otro edificio tiene que ser más o menos de tamaño puerta y conectamos a la red eléctrica y vamos a instalar el comedor acá bien comedor mesas bien otra mesa más para que no se peleen bueno ahí más o menos tenemos contrata guardias vamos a contratar guardias vamos a ir acá pestaña de contratar guardia unos medios con cara de mala esta tiene cara de mala efectividad no tiene tanto una que tenga más efectividad acá este tiene mucha efectividad vamos a elegir este guardia y que trabaje por acá bien coloca tres papeleras bueno acá tenemos esta misión como elegimos papeleras no acá no acá viene nuestro segundo prisionero bueno interior papelera tengo que colocar tres papeleras vamos a colocar una acá otra papelera por acá una adentro acá que tengan y otra papelera acá en el medio bien construye una sala de personal bueno le tenemos que hacer una sala a nuestro personal sala del personal vamos a hacerlo acá cerca de estos para que descansen acerca del comedor lo hicimos y lo conectamos a la red eléctrica bien has alcanzado nivel prestigio 2 y con ello has desbloqueado los siguientes elementos gimnasio, biblioteca, terapia artística pa de todo terapia de realidad virtual la parcela inicial de la prisión es muy pequeña la parcela inicial de la prisión es muy pequeña así que necesitarás expandir tus terrenos para poder construir en parcelas adyacentes para ello haz clic encima de una parcela adyacente que tenga el icono ya está vamos a ver vamos a comprar una parcela adyacente para dar más espacio va 10.000 tengo 10.000 si si bueno tenemos más lugar para nosotros vamos a asignar este preso a la otra celda perfecto bueno esto fue todo fue el gameplay del juego Prison Tycoon espero que les haya gustado suscríbanse chau chau